Hola que tal amigos, yo soy Mandy Perozo y estoy publicitando, te agarré, ¿verdad? Publicitando, publicitando, con Mandy Perozo, publicitando, con Mandy Perozo, rabaná Ah, 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 viste, cuéntame muchachos, todo lo que tienen por venir, nuevo tema, que por cierto está por ahí ¿Desde cuándo no comes a loca, Mandy? Uh, bastante tiempo, porque no me has hecho las hamburguesas Eso, así se llama el nuevo tema de Mermelada Bonch, se llama ¿Desde cuándo no comes a loca? Ya lo pueden buscar en cualquier plataforma digital o ver el video en YouTube, hecho por cierto por talento maracucho Ah, eso es muy bueno, mire, un reencuentro después de casi, o diez años prácticamente, ¿no? Bueno, no, reencuentro, ¿no? Aquí, aquí, aquí Ah, bueno, siempre hemos estado en contacto y por supuesto para casi, sí, como ocho años De que no hacíamos un show como tal, un show de mermelada Un show, y por eso es que decidimos festejar estos 25 años de Mermelada Bonch Aquí en la tierra donde nació Mermelada ¿Y qué es lo que más recuerda? Porque no es el mismo público que dejaron hace 25 años atrás Bueno, cosas que recordamos, bueno, unas rumbas increíbles, gente con un ánimo sin igual Y eso es lo que va a pasar mañana en Caribe Concert que vamos a celebrar nuestros 25 años Recordar a esa gente que rumbió con nosotros y a los chamos también Por eso seguimos sacando música nueva a que rumbén con nosotros, para que sepan cómo se hace ahora Exactamente, miren muchachos, y es lo próximo, aparte de este tema Vendrán más conciertos más adelante Bueno, hay mucho Es una gira nacional, porque ustedes quedaron todos lados Bueno, hay muchos proyectos con Mermelada Bueno, empezamos como que a abrir esta gira aquí en Maracaibo Ahí nos están llamando para, estamos preparando las cosas para Caracas Barquisimeto, Valencia y Cuman Sentimiento, no, no Para Margarita también Y por supuesto en los Estados Unidos estamos preparando algunas cosas Algunas ciudades, en Chile también, en Argentina Entonces estamos, se está moviendo la cosa bien para dar vuelta con Mermelada La Mermelada que te vuelve loca a ti Muy bien, ¿cómo está esa Mermelada? Está bien, tiene el punto de azúcar justo Es lo que me encanta y es la invitación que quiero hacerle a todos ustedes Donde vean a estos chicos, donde vean a los chicos de Mermelada Donde quieran recordar, pues ya saben Yo soy Mandy Peroso y esto fue Publiciteando Publiciteando con Mandy Peroso La verdad